Las rutas son bastante complicadas, muchos de ellos llevan hasta caminando a través de Brasil y con sucesivos episodios por el camino. El balance que podemos hacer es que esto ha ido en aumento y las condiciones han cambiado de cómo migraban originalmente. Antes venían personas solas, hoy ya llegan con sus familias y en condiciones bastante más vulneradas que antes. Y obviamente que esto aumentó con la emergencia sanitaria que puso en riesgo más vulnerabilidades que de repente ya podían tener. Nosotros tenemos las cifras de migración que el Ministerio Interior de alguna manera proporciona, que estamos hablando entre 650 y 700 personas que han sido hisopadas y han pasado por nuestro centro de contingencia.